Acá lo más fácil es echar la culpa a Brondona. En una época lo más fácil era hacerle juicio a Susana Jiménez, a Julio Brondona. Pero yo te pregunto, ¿quién firma los balances de los clubes? ¿Brondona o los... ¿Vos podés creer que Independiente debe 384 millones de pesos? ¿Y en qué? ¿En qué? Por eso te digo. Con todo lo que vendió. Pero si los balances de los clubes queridos, no se los puede firmar Vince Van Gogh, cualquiera. Si jodas, son todos dibujos. Entonces se puede hacer lo chistoso, lo gracioso. No, porque el periodismo es primero la pelota. Decímelo, el fideicomiso de Newell, ¿qué significa? Es una payasada. Ahora se va, va a haber elecciones, no va a haber elecciones. Un club intervenido con más de 100 millones de deuda sobre alguien que la dejó como López, que nunca pasó por los tribunales. Nadie lo citó y dice que tiene programación fraudulenta. Lo que ocurre es que, muchachos, no dejemos que nos mientan. Porque es muy fácil mentir. Pero lo que ocurre es, claro... ¿Qué pasa con la causa de López? Viste, qué buena pregunta, es la causa de López. ¿Qué hay ahí? No hay nadie... Nadie, no. Pero no lo citaron nunca, Nacho. Si hubiéramos estado nosotros en ese tema... Sí. Pero tenemos que dormir en los pasillos de tribunales. Entonces tenemos que... No todos los jueces, porque tengo jueces que son correctos, pero es como la policía. Yo ya me saqué, él, la policía, la justicia no hay. El policía delincuente que se disfraza para salir a afanar. Y hay jueces que viven muy bien. Otro día vi un juez con un auto, un BMW. Lo miré, me miró y yo lo volví a mirar. Y yo dije, que gana 18 lucas no puede tener un BMW. Sí, es verdad, está todo bastante tergiversado. Sí, claro. Y en el fútbol me imagino que vos has de tanto tiempo que estás en el mismo palo y que viste pasar tanto agua debajo del puente. Creo que también un poco tu personalidad y esto de querer siempre defender la verdad y estar al lado de la gente, de los hinchas. Nunca te callaste. No. Y tampoco te han podido callar. ¿Han intentado alguna vez? No, no. Yo tuve la suerte de trabajar en un medio que a veces se peleaban, se enojaban, pero se enojaban un ratito. Claro. Porque Vesco era alguien que siempre iba a reclamar cosas. Voti no tanto, pero Vesco era terrible. Y ahora, bueno, yo no tuve problemas. Yo lo tuve a la gente de Canal 5 que siempre me dio libertad. El ET8 también me dio mucha libertad para trabajar. Así que yo no tuve. Es decir, a lo mejor no se animan, qué sé yo. Bueno, él fue una de las personas que... Yo tampoco no toco la... Yo lo manejo desde el punto de vista del ámbito que se maneja. El dirigente como dirigente. No me importa qué es lo que hace en su estudio privado. Yo no toco la honorabilidad de nadie. Pero fue una de las primeras personas que empezó a criticar el gobierno de facto de Eduardo López. Tenemos un material, una respuesta, que en su momento dio López. Y te quiero preguntar qué pasó en ese momento en el vestuario. A ver, ¿lo tenemos? Dale. ¿Y estas cosas que se han comentado mucho de las agresiones a los jugadores, de los llamados, de los intentos de golpear a algunos jugadores? No, eso no existió. ¿No existió? No, eso no existió. Eso no existió y no existe. O sea, yo todo el tiempo que llevo en el club jamás tuve conocimiento ni por comentarios de que haya habido algún jugador agredido. ¿Qué pasó en ese momento? Fue posterior un clásico cuando Marini deja de ser el técnico de Newell's. Claro, que después lo denunció también este muchacho colombiano. Bermúdez. Bermúdez, que apareció en la historia de un tipo con un revólver. Claro. Y esta nota fue paga. ¿Otra vez o qué? Esta nota fue paga. ¿Otra vez o qué? Esta nota la paga el ex presidente de Newell's. Pero por supuesto, Fernando Niembro. ¿No viste que le tiraba a centro? Sí. Esto es como majul cuando le dice usted roba. Sí, mira, si yo robo te voy a decir que robo. Claro. ¿Qué joda esta?